A México, en México caben aproximadamente 27 países europeos, son 68 idiomas los que conviven aquí, más los que llegan del extranjero, pero cada idioma nativo tiene una variante o dos, entonces eso nos da un total de 364 variantes, de 68 pueblos, sumales los afro-mexicanos, sumales los argentinos que vienen, los ingleses, gringos, de otros países africanos, entonces tienes un país tan grande que es imposible ponerlos de acuerdo, unos se van a sentir indígenas, otros se van a sentir africanos, otros se van a sentir blancos. Y bueno, como dices tú, tenemos que tener esa apertura a la diversidad, sin embargo tampoco no, porque si trata de apertura vamos a dejar en el olvido a todos, o sea, si gobierna México, pero a mí me vale mal, todos sientense mexicanos, porque ahí está el error, ahí tenemos a todos los pueblos que han decidido independizarse, como Cherán, como en Chiapas, en el ZLN, pues porque son pueblos que no se sienten identificados con el resto del país, pero si no emprendemos, si no estudiamos, si no vemos que hay dentro de esta diversidad, hay pueblos que no se sienten identificados, y que el gobierno no está haciendo nada por representarlos, pues ahí tenemos una bronca, por ejemplo tenemos el ensayo de Pedro Kumamoto, el valor de la piel en México, y él dice que le preguntaron que cuántos representantes indígenas teníamos en las cámaras, y él dijo, no, pues a nadie, pues no existe, y es verdad, o sea, cuántos representantes indígenas tenemos, no hay nadie. Y de partido que sea, ni de derecha, ni de izquierda, no hay. Exactamente, entonces se replica en los medios de comunicación, se replica en el modelo político, y aparte nosotros lo replicamos con estos micro-racismos, porque si existen los micro-machismos, existen los micro-racismos, estas cosas que los mexicanos llegamos a decir, ay, ni que estuvieras tan blanco. Exacto, que nos damos cuenta. Exacto, ¿a qué te refieres con que ni que estuvieras tan blanco, que ser moreno, estar preto es un insulto, o qué me estás dando a entender? Sí, 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 fíjate que a mí es como una, o sea, está mal, a mí esa palabra me ofende mucho a mí desde como desde adolescente, me ofende mucho que la gente utilice la palabra hinoa para el insulto, pero al mismo tiempo también entiendo que se asocia a pueblos originarios, y cuando alguien quiere insultarme en esa palabra, no me ofende porque digo, pues, o sea, de cierto modo, sí, ¿no? O sea, claro que sí, o sea, no, la palabra está mal, no me gusta, pero si te refieres a indígena, pues claro, tú también probablemente. Depende del contexto en que lo diga, ¿no? Sí, 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 o sea, no me, no, siento que más bien tendríamos que replantearnos el concepto de lo que es la nacionalidad mexicana, ¿no? La tenemos como ya muy estudiada, que lejos de hacer un trabajo de reflexión en lo que es ser mexicano, solamente lo memorizamos de lo que nos han dicho desde hace muchos años, ¿no? No nos detenemos a sentarnos y decir, ¿qué significa realmente o qué implica para mí ser mexicano? Porque eso es lo que nos hace falta. Sí, no, los mexicanos somos, creemos que somos como los hongos, que un día padecimos, y no sabes quiénes fueron los gobernantes que había, qué había antes de los españoles, y está triste, porque entonces cualquier persona puede venir y decirte cargo está mal y tú lo vas a creer, porque históricamente no tiene los fundamentos. Entonces, pasa mucho en Placaele, que llegó a publicar artículos de cosas, pues, verídicas, pero que otros novelistas mencionan, entonces la gente dice, güey, ¿por qué mencionas un hecho que ni pasó? Pues porque está en los libros, porque lo dice aquí, no, es que tú inventas, entonces te habla del desconocimiento del estudio, y también tenemos que decir, pues, que México ni lee, así, o sea, 56% de la gente lee, y leen tres libros al año, y de esos nada más dos de cada día se entiende lo que leen. Entonces, ¿cómo, este, por la madre de Quetzalcóatl, cómo diablos vamos a entender nuestra identidad si no nos acercamos a los libros? Qué bueno que hay algunas producciones, incluso algunas rutinas que tú tienes, pues, muy chidas, que nos acercan a través del humor, pues, con nuestras raíces. Sí, es que nos da mucho miedo mirarnos al espejo, creo, o sea, que yo siento que tenemos ya muy marcado esta definición del racismo, que es algo malo que hicieron los gringos hace un rato, pero nunca decimos, el racismo es algo que ocurre en el país, y nos da miedo sentarnos a vernos el espejo, porque es como que, a ver, merga, güey, o sea, es de verdad, como que sentimos que, si somos malos... Soy feo, estoy frío. Ah, exacto, no hay como un, no hay como un trabajo, no hay ganas de sentarnos a ver las cosas suficientes que hemos hecho. Inconscientemente muchas también, hay personas que quieren, de manera racista, conscientemente, y también estoy seguro de que hay un gran porcentaje de personas que inconscientemente tienen actitudes racistas, porque son aspectos culturales de lo que es ser mexicano, entonces, si no nos detenimos a pensar, a platicar, a leer, pues, ¿cuándo vamos a cambiar? Y es que está, está muy cabrón, por ejemplo, las películas, la gente morena, decía Tenoch Huerta en una entrevista que le hicieron.